Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runeterra y en este caso, gente, os traigo un mazo que de lejos es de lo mejorcito que podemos jugar ahora mismo en el panorama competitivo para rankear. O sea, si lo que estáis buscando es subir de rango, tenéis que jugar este mazo sí o sí porque tiene un elevado porcentaje de victorias y además es que es muy sencillo de jugar. Así que si perdéis más tiempo, ¡go! Vamos directamente a las tripas del mazo y vemos que tenemos 6 campeones, 29 unidades y 11 hechizos, o sea, dominio bastante elevado de las unidades. Tenemos un coste que se dispara en ese 2, 3, 4, 5 de maná, ¿vale? Por lo tanto estamos ante una baraja que claramente es de midrange. Es una baraja que se lo va a poner muy difícil a los mazos de tipo agro, pero también es una baraja que si jugamos las cosas de forma adecuada podemos vencer a las barajas de control. Por lo tanto, como ya he dicho, aparte de ser una tier S, es de lo mejorcito que podemos jugar actualmente. Vamos a echar un rápido vistazo a lo que lleva el mazo, pues 3 copias del rastreador, ¿vale? Nuestro amigo el pollete, que cuando bajamos una unidad pues gana contendiente. Nuestro turno 2 sería guarda de acero, que nos da barrera a un aliado cuando lo jugamos y por 2, 1, 3, 2. No está nada mal. Llevamos un purificar, que sí que es cierto que lo podemos jugar en alguna ocasión para anular cartas tipo ledros y demás que ya no se ven tanto, pero sobre todo vamos a utilizar para ese combo tan conocido que, bueno, tan conocido digo, imagino que por muchos, pero puede ser que por algunos no, en el que si metemos arresto a una unidad enemiga, ¿vale? Y tiramos purificar a nuestra unidad, hacemos que desaparezca el efecto de arresto. Por lo tanto sacamos del juego la unidad que teníamos arrestada. Más coste 2, 3 copias de combate único. No podía faltar esta carta, muy buena para tradear. Si estamos jugando Demacia, pues vamos a utilizarla, sobre todo con Garen, que llevamos en el mazo. 3 copias de Chefs de Guerra, que nos dan más 1, más 1 cuando apoya a una unidad, ¿vale? En ataque. Muy útil, tanto para Fiora como para el resto de cartas, para los tradeos, para hacer más fuerte a Garen, para matar un montón de unidades que no contasen que pudiesen morir, ¿vale? Tradeando con nuestros contendientes, ya que llevamos una burrada de contendiente en el mazo, pues aparte de las 3 copias de Fiora que llevamos, llevamos también 3 pupilos Lauren que también tienen contendiente y como hemos visto los polletes, que cuando bajamos una unidad también obtienen contendiente. Tenemos 3 barreras prismáticas y tenemos 3 réplicas. Obviamente llevando 3 copias de Fiora en el mazo, pues así tenemos la alternativa de victoria directa con Fiora, que como ya sabemos es que se haya cargado a 4 enemigos, abanderado de vanguardia que da más 1, más 1 a todos los aliados, ¿vale? Eso sí, tiene que saltar por alianza. Alianza que va a saltar porque la única carta que llevamos que no es de Demacia es el portador de la llama, ¿vale? Es nuestra única carta de Islas y llevamos 3 copias. Portador de la llama, que ya que me he ido a él, pues cuando se invoca revive al campeón aliado más fuerte, ¿vale? Por lo tanto siempre van a ser o Fiora o Garen, son las únicas 2 copias que llevamos en el mazo y vamos a intentar que cuando estos hayan muerto ya estén mejorados para que así al revivirlos metamos mucha presión al rival o bien reviviendo un Garen que nos va a dar la posibilidad de golpear al inicio de la ronda enemiga o bien reviviendo una Fiora que ya va a ser como 4-4 más difícil de matar porque no pueden acabar con ella lanzas, no pueden acabar con ellas monetes, no pueden acabar con ellas garras... Con esa habilidad que ya conocemos que se ha matado a 4 enemigos y sobrevive, ganamos directamente la partida. El arresto, como ya había comentado, por coste 5 capturamos una unidad que si conveamos con purificar, pues nos quitamos directamente del medio esa unidad. Garen, que va a ser el encargado de meter muchísima presión en este mazo, tiene regeneración cuando esté mejorado va a preparar el ataque, ¿vale? al comienzo de la ronda. Por lo tanto vamos a tener en mesa un 6-6, lo vamos a poder ir reviviendo con ese portador de la llama va a ser bastante difícil de matar y en general va a ser muy, muy pesado, ¿vale? Para nuestro rival, vamos a poder decir que tenemos un Kansalmas en mesa de forma permanente tocando las narices todo el rato. También llevamos el lancero, ¿vale? otra unidad más con contendiente y como estáis viendo este mazo lo va a tener relativamente fácil para tradear contra elusivos y que los elusivos nos van a pegar en sus rondas, pero en cuanto nos toque a nosotros podemos tradear con nuestros contendientes y matar todos los elusivos que queramos o si no, si ya tenemos a Garen mejorado, pues también podremos atacar en las rondas del enemigo y tradear en sus propias rondas. Aparte, es una unidad muy útil porque tiene último aliento, por lo tanto nos va a crear otra unidad elite en la mano para seguir manteniendo el número de cartas. También llevamos Ciria Laudat, solamente una copia, no necesitamos más. Cuando ataca concedemos más uno más uno y temible al resto de los aliados. Si tenemos dominio absoluto en mesa, es otra de las alternativas de victoria que llevamos en el mazo. Y si la partida se ha alargado bastante, llevamos nuestro coste 9, formación de acero radiante que cuando jugamos o atacamos concede barrera a todos los aliados. Como Garen es muy probable que esté en juego, si no solo una vez, puede que incluso dos o tres copias de él debido a los portadores de la llama, vamos a preparar el ataque también en las rondas en las que nos tocaría defender. Por lo tanto, también vamos a dar barreras constantemente a todos los aliados. Así que carta muy útil para poder tradear y meter presión a esos mazos que también funcionan más a la larga como pueden ser los de control. Pues gente, no me enrollo ya nada más y vamos directamente a echar unas clasificatorias. Bueno, gente, pues vamos a poner a prueba el mazo. A ver si no tardamos mucho en encontrar algún rival. Y a ver qué tal lo hacen entre Garen y Fiora. Sí que estamos tardando en encontrar rival, sí. Madre mía, 16 segundos. Vale, tenemos un Freljord con Islas. De Ase. Hostia, pues siendo la primera partida que voy a jugar con el mazo. Creo que me voy a quedar con el doble champ de primera mano. Rastreador. Que si tenemos turno 1 y a ver si veamos algún Spell. Buah, tenemos turno 2. Lo que pasa es que no tenemos Spells. Pero de unidades... Buah, demasiadas unidades al final, loco. Tengo que tener cuidado de no masear demasiado la mesa. Porque este tío va a jugar a puro escarcha. Vale, que nos meta 2 o luego le pegamos... Creo que luego puedo sacar a Fiora y tradear uno de ellos. Seguramente meta una avalancha. Tiene ahí 4 para la avalancha. Si bajo a Fiora y tiene la avalancha en mano, que yo creo que sí que la llevaría... Seguramente la tire del tirón. Por lo tanto, vamos a asegurar algo más de daño. ¡Otro centinela más, amigo! Vamos a ir bajando una Fiora que aunque palme... Tenemos portador en mano. Joder, la cibra se ha robado, pero qué locura. Vale. ¡Uh! ¡Qué turbio esto, ¿no? Lo normal sería que pegase con ambos, pero... Puede ser que tenga una lanza para matarme a Fiora. Si se le muere el suyo. O puede que sea fake. Pero bueno, si tiene una lanza, que la gaste ya. Y nos bajamos otra de las dos. Vamos a pasar. No había lanza. Vale. Tenemos ocho clavados. Podemos meter Garen ya. ¡Muéstrale nuestra fuerza! ¿Qué es la fuerza sin estilo? Podemos traer un Fiora por Ase. Tiene cinco de maná. Me interesaría más tradearla dándole réplica. ¡Ay, Dios mío! Vamos a pasar. Vale. Pues no ha jugado nada al final. Más uno, más uno y temible. Vale. Pues vamos a hacer esto. Vamos a quitarnos esto. Vale. Ya se han gastado unos vientos. Tiene tres de maná. Me quedaría ya sin copias de Fiora, eh. Sí que lo podría traer de vuelta. Pero también nos quitamos Ase del medio, tío. Y podemos... Podemos pegar de cinco en la próxima. Vamos a decir que no. Va. No puede tirar la avalancha ahora mismo. ¡Lol! No ha saltado de alianza. O sea, viene un portador. ¡Poder, macho! Vale. A ver si tiene otros vientos. Y si tiene otros vientos, a ver dónde los mete. No. No. Vale. Fiora por Ase. A ver qué se trae. Que no alquiero. Vale. Nice. Nosotros nos traemos a Fiora. ¡Lol! Doce a más, tía. Vale. Otro alquiero. El mismo, de hecho, yo creo, eh. Al final le ha tocado jugar a Ase desde la mano. ¡Lol! Vale, sería muy interesante mejorar al menos a Garen. Para luego ya, cada vez que lo traigamos, ya lo jugamos mejorado. Hostia, tío. Los portadores hasta en la sopa, eh. Me parece increíble. Va a pegar con doble Ase. ¡Gracias! Vale, vamos a dar un bloque aquí Realmente no sé si salvar a Fiora O traérmela con el otro portador Porque sí que me interesa bajar a Siria Vale Se han entrado y cuatro del portador Una bienvenida para el Jordiana Muy bien Voy a guardar el arresto A ver si podemos hacer el combo del purificar Estoy jugando super live hoy gente Porque ya sé que en las partidas no se ve Pero bueno Imagino que todo el mundo está al tanto de la situación corriente Entonces de vez en cuando Me permito el lujo de apuntarme alguna cosilla Que estoy aquí con la libreta En fin Movidas mías que siempre intento no contar En los vídeos Pero que estoy a más cosas Ya sé que algunos de vosotros lo sabéis Y se agradece Vale, a ver Nos ha metido un emisor etéreo Y nos ha sacado Renfilo sombrío Vale Todo lo que invoquemos va a tener en deble Realmente matarle el emisor Vamos a pasar Podemos pegar ahora Alto como una montaña y cubierto de hielo Pues al final sin purificar No hay combo de sacar del juego Una unidad Madre mía loco Que de unidades Vamos a ver Pues Fiora Te vas a quitar a Probablemente el emisor Bueno, probablemente el emisor Probablemente el lobo mejor O si está pensando de matarme a Garen Con alguna escarcha Aunque con coste 2 Con coste 2 realmente Solo me puede matar a Fiora Los de 3 o menos Así que vamos a darle así Solo tiene las cartas pequeñas Vale, vamos a pegar directamente Y más Viendo que tenemos Baren al final GG Madre mía Pues creo que he jugado Una de mis partidas Prestando menos atención Para que veáis hasta que nivel Es fácil el mazo Venga gente Vamos a darle otra clasificatoria Para seguir enseñando el mazo A ver si podemos Jugar pues las cartas Que no han salido Por ejemplo Esos chefs Con más uno Y hacer una partida Pues con otras variantes Como ya digo Al final Este tipo de mazos Está guay Pues cuando queréis jugar Pero no podéis estar en plan Focus 100% Porque tenéis que estar estudiando Porque tenéis que estar haciendo Algo del curro Porque tenéis que estar cuidando De los niños Pues es una baraja Bastante recomendable Para todo ese tipo De situaciones Porque como en sí es fuerte Mete bastante presión Si que nos permite No Hacer varias cosas al mismo tiempo No estar centrados Solo en esto Así que Eso es lo que hace Que sea fácil de jugar Vamos a quitar el portador Vamos a quitar una barrera Es que creo que hasta Que voy a quitar el lancero Y la barrera prismática Sabiendo lo que tengo Vamos a buscar Nueva mano Vale Ahora vamos a tener Un juego más centrado En contendiente Tenemos el arresto pronto Heimer con karma Deberíamos de hacer Todo el daño que podamos Hasta esa ronda 4 5 Pero bueno No tenemos turno 2 Así que pegamos Sin más Yo creo que una de las cosas Más importantes del mazo Aparte de tener Los turnos 1, 2, 3 Para ir metiendo presión Que ahora hemos robado el 2 Sería Tener a Garen Para el 5 Si o si Tenemos aquí el trade Lo que pasa es que puede ser Que le meta más 0 Más 3 Oh Un rayito Directamente Que miedo Que miedo da el chef Vale Creo que si vamos a pegar con esto Vamos a ir bajando un poco A la 4-3 Lol Pues en ese caso Los vamos a bajar al 2-2 Nos quitamos ahí 2 de daño Que nos van a estar pegando por arriba Bueno por arriba Siempre tengo la manía De decir eso por arriba Como si fuesen voladores Los que tienen el usivo No tenemos Garen Ya digo Partida totalmente Con contendiente Ahora si que podríamos Meter Un arresto Perfectamente A karma Pero no tengo ninguna unidad Que pueda aguantar un monete O una chispa en mesa Entonces la iba a poder sacar Muy fácilmente Por lo tanto Nos bajamos un bicho gordo Y a ver si ahora Cuando gaste mana Si que podemos Meter el arresto Vale Tenemos 9 Vamos a intentar Un par de cosas Primera de las cosas Que vamos a intentar Estaría muy bien Que colase Así podemos guardar El arresto Para quitarnos el elusivo Que nos está haciendo Polvo Poco a poco Pero bueno Ahora vamos a intentar Travear con él Con él o por él Vale Un monete Vamos a guardar el arresto Imagino que tendrá disciplina Para salvar Una de las dos Y no sé Que otro hechizo Le habrá dado karma Vale Eso contábamos con ello Se queda solo a uno Así que Tenemos al pollo Para en un momento Darle Y nos hemos quitado Ese daño constante Ronda tras ronda De 4 en 4 en 4 Con los elusivos Que es lo bueno Que tiene aquí también Llevando tanto contendiente 8 de maná 8 de maná Para la barrera Una poción Sin más De todas formas Se ráfaga La podía haber jugado En cualquier momento Vamos a decirle Que vas A jugar algo más Pues Vamos a meter primero La barrera A ver si baja algo Coste 8 Y si no Vamos a intentar pegar Que entonces Va a ser cuando Va a bajar algo Ahora es cuando Sí que va a jugar algo Eso era un mosquito Lo siento gente Vale Sería un menos 3 Pero me imagino Que obviamente Tendrá la mano Llena de cosas Si no es para Hacerme daño aquí Es para hacerme daño aquí De momento Dos spells Un spell Dos spells Vale Disciplina Para salvar a karma Y a mi mano Cira Pues en ese caso Creo que vamos a ir A por karma Serían 3 Es que no puedo hacer Aquí nada más A mi mano Y me jodo Pensé que tenía La copia de Fiora La de más 3 No Es una barrera normal No es una réplica Vale Entramos en ronda 9 Otro espera la mano Ahora sí que sí Voy a tener que tirar Ese arresto Tenemos 12 Dios mío Se ve el mosquito vivo No puede ser No puede ser esto No es serio El vídeo de hoy En serio Entre unas cosas y otras Vale Nos dejaría 9 Y nos jode Un par de unidades Que no me interesa Que nos joda También es cierto Que ahora Los vamos a reponer Tiene 5 de maná Para un rechazar Rechazar Que yo creo que va a tener Ahora no tiene Ahora no tiene rechazar Pues Nos la vamos a jugar aquí Necesita curación Necesita algo Está pensando seguramente De meterse algo de curación Con la iluminación Vale Necesitaba meter un blocker Si o si Ahora claro Si yo sacase unidad Y no tuviese nada de mano Para responder Tendríamos ya el win Directamente Pero entre bajar una unidad Y quitarnos a karma Siendo que vamos a entrar En la ronda 10 GG No tenía nada más Para defenderse Si es que estaba pensando Ya en llegar a la 10 Seguramente Y curarse A partir de ahí Bueno gente Pues bastante sencillo Y bastante Fuerte el mazo Pues nada gente Hasta aquí el vídeo de hoy Con este mazo Que la verdad Bastante sencillo De jugar Pero súper súper eficaz No me voy a cansar De decirlo Aunque lo haya repetido Varias veces A lo largo de todo el vídeo Es un mazo Muy bueno Tiene un porcentaje Muy elevado De victorias Y con unas mecánicas Bastante sencillas Pues cuando queramos Seguir jugando Clasificatorias De forma más relajada Espero como siempre Que os haya gustado el vídeo Si es así No olvidéis dejar vuestro like Suscribiros al canal Para no perderos nada Relacionado con Illusion Frontera Y cualquier cosa Que me queráis comentar Como siempre Aquí abajo en la caja De comentarios O a través de mis directos En Twitch Yugo con 3 Y Barra baja TV Dicho todo esto gente Me despido Y hasta la próxima Adiós